Siempre las movilidades del segundo cuatrimestre son movilidades habitualmente un poquito más masivas que la del primero porque el grueso de estas vinculadas a programas como Marca, por ejemplo, que tenemos programas Marca en tres carreras, en agronomía, en veterinaria y en ingeniería química, se desarrollan las movilidades durante el segundo cuatrimestre, así que tenemos más de 25 alumnos de distintos países, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, que hacía mucho que no nos visitaban, de Perú, de Chile, de México y tenemos también como siempre visitantes de Francia. Se han mostrado muy agradecidos los chicos por ser recibidos por las autoridades de Río Cuarto y les ha gustado la universidad. ¿Ustedes qué respuestas han recibido de ellos? Sí, siempre para nosotros esta ed y vuelta, esta comunicación con alumnos que nos visitan de todos lados es muy fructífera porque, como siempre digo, nos pone en contexto. Ponen en contexto a nuestros estudiantes que se van y nos ponen en contexto con sus devoluciones cuando vienen. Siempre, al principio, suele costar un poco más, pero ya se va haciendo porque se encuentran en un lugar distinto, en las residencias, en la universidad, lejos de su familia, muchos no se han ido otras veces, pero se está aceitando cada vez más un proceso de comunicación. Los estudiantes de nuestra universidad que se han conformado en un grupo de voluntarios los reciben, los acompañan, los llevan a las residencias, hacen reuniones. Entonces, cada vez más, desde el inicio, se nos está facilitando el proceso de integración de los alumnos. Entonces, esos primeros choques, cuando llegan, son más suaves y ellos los hacen notar en sus devoluciones. ¿Cómo se mantienen estos programas teniendo en cuenta el contexto político y económico por el cual están atravesando las universidades argentinas? Bien, es que ahí está la clave. Los programas prácticamente están desapareciendo o se está reduciendo mucho el financiamiento. Nosotros tenemos como dos grandes universos. Hay otras alternativas, pero hay dos grandes universos de movilidad. Aquellas movilidades que vienen de programas específicos financiados por el Ministerio y aquellas otras movilidades en las cuales el promotor de financiamiento es nuestra universidad. Cuando el promotor de financiamiento es nuestra universidad, nuestro presupuesto se encuentra resentido. Muchas veces también tenemos que resentir a veces partes de esas movilidades. Cuando el presupuesto viene del financiamiento de programas de la SPU y estos se caen o se desfinancian absoluta o parcialmente, nos sensibiliza a los programas de movilidad. Hoy, por ejemplo, marca lo tenemos garantizado por este cuatrimestre, pero es muy probable que el primer cuatrimestre del año que viene o segundo cuatrimestre del año que viene no podamos realizar movilidades y seguimos con el escenario actual porque no se ha hecho la transferencia de los fondos. Pero también nos pasó en la movilidad de este cuatrimestre que hasta los alumnos que se postulan la condición económica en sus familias empieza a ser más complicada y ya no se arriesgan a esta aventura que a veces puede implicar que los padres tengan que brindarle algún apoyo económico y no están en condiciones de hacerlos.